Hoy vamos a hablar de una obra que fue totalmente polémica y controversial allá a principios del nuevo milenio naciendo primero en la forma de una novela en el año 99 adaptándose en un manga en el año 2000 en el cual el escritor de la novela fungió de guionista asociándose con un mangaka que le dio su particular estilo y que también ese mismo año tendría una adaptación al cine de la mano de Takeshi Kitano la cual volvería a la franquicia un ícono de lo que es la cultura japonesa y por qué no de la violencia entre adolescentes y ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esta historia que nos sitúa en una distopía un Japón dominado por un estado fascista en el cual una vez al año deciden seleccionar a un curso de secundaria al azar y someterlos a un cruel torneo, obviamente contra su voluntad y obligándolos por medio de collares bomba que si no hacen lo que les dicen, hacen bomb dotándolos de armas al azar que van desde la tapa de una cacerola hasta una ametralladora y obligándolos a matarse entre sí hasta que solo quede uno de esta forma y apelando al recurso del flashback que tan de moda estaba en esa época con series como por ejemplo Lost vamos conociendo a uno a uno a estos personajes que van desde estudiantes comunes que tienen los típicos problemas de inmadurez y de relaciones, de amores platónicos, de excepciones hasta historias más heavy que van de la mano de la prostitución la drogadición, el robo e incluso el asesinato porque sí, en este curso tenemos de todos destacándose por supuesto quienes para bien o para mal tienen convicciones o valores morales la pareja protagonista que son un chico y una chica básicamente lo que quieren es que nadie muera y encontrar alguna suerte de glitch en el juego que les permita salir ellos y llevarse a la mayor cantidad de gente posible con vida se le suma un jugador veterano que sobrevivió a una versión anterior del juego es más grande, más experimentado y que aporta ese granito extra que hace que puedan ir evitando un patico destino a diferencia de la gran parte de sus compañeros que capítulo a capítulo van cayendo como moscas mientras vemos como las acciones de su pasado tienen mucha influencia en como afrontan esta situación en el presente el antagonista de esta obra más allá de ser justamente el propio estado japonés y un conductor del evento que va hablando desde un altavoz en una torre y que curiosamente cambia las tres versiones o sea, si bien hay un personaje que cumple esa misma función en la novela, en el manga y en la película son tres personajes de nombres diferentes con tres personalidades diferentes él podría considerarse el antagonista pero también lo es otro estudiante quien es una suerte de prodigio sin sentimientos una máquina de matar que no tiene límites y que simplemente decide qué hacer tirando una moneda me parece fantástica esa escena dice o voy contra los organizadores y nos salvamos todos o voy a matar a mis compañeros y termino el juego y lo decía, tirando una moneda obviamente se imaginan que sale y así se vuelve el personaje que se termina cargando por lo menos al 70% de sus compañeros dándose esa situación donde siempre lo están por bajar o hay un muy buen plan y él, como es una mente superior se les termina adelantando o los termina superando de formas diferentes a veces lo supera intelectualmente a veces lo supera en combates de hecho, en el manga a diferencia de la novela y especialmente de la película tenemos muchos toques que son característicos del género del manga digamos con peleas bastante épicas así con movimientos de artes marciales cuando vos ves por ejemplo a esos mismos personajes en la película y son adolescentes normales japoneses pero adolescentes en serio no como hacen a los adolescentes en las ciudades norteamericanas que tienen 25 años ahí son pibitos todos flacuchitos que va a sostener una pelea así a mano limpia bueno, en el manga tenés como una pelea que dura capítulos donde ves que tiran patadas qué sé yo y bueno que obviamente termina con el villano ganando hasta el inevitable enfrentamiento final con el grupo protagonista después hubo una secuela de Battle Royale que supuestamente abarca a otro grupo que se enfrenta a los sobrevivientes de este que se convirtieron en una suerte de cuadrilla o célula terrorista y también hubo un manga que no estuvo a cargo de la misma gente ni tiene los mismos diseños y que también adapta más o menos la misma historia en la que se basa la segunda película mundialmente tuvo más impacto del que podemos creer siendo la influencia de innumerables obras por ejemplo recuerdo un arco de los vengadores donde de los de la academia de vengadores donde justamente se parodiaba la obra tratándose de un torneo y por supuesto quizás la inspiración o el plajo más evidente es el de los juegos del hambre que básicamente toma todo lo que hace Battle Royale Battle Royale pero de una forma peor más exagerada y más poco imaginativa romantizando cosas que en este manga se muestran de una forma mucho más cruda y más visceral por ejemplo los personajes femeninos que algunos usan sus atributos femeninos en ventaja contra los hombres quienes son débiles ante la carne bueno los juegos del hambre es como que los personajes femeninos se los toman más con una retórica occidental sobre todo la retórica de los últimos años y sobre todo tratándose de una autora mujer no está bien no digo que esté mal simplemente es el enfoque que le da un autor hombre y el enfoque que le da una autora mujer y por eso son distintos si algo le tenemos que agradecer a los juegos del hambre es que gracias al éxito que tuvo la novela original de battle royale se terminó estrenando casi no sé 15 años después en este lado del mundo en mi país concretamente en argentina la pude conseguir para una navidad o me la regalaron en una navidad yo ya había leído el manga o sea que conocía la historia pero me gustó muchísimo de las tres versiones de hecho la que menos me gusta es la película porque lamentablemente apelando a la síntesis que tan importante es a la hora de hacer cine y si te estoy hablando vos saca Snyder no podés hacer películas de 4 horas es importante contar algo en 2 horas se pierde mucho el trasfondo de los personajes quienes terminan haciendo randoms que van cayendo porque sí y no sabemos qué es lo que hacían y de dónde venían más allá de algunos casos muy puntuales que encima con ese foco importante que le dan ya sabemos que son los que van a vivir hasta el final entonces pierde un poquito la gracia sigue siendo una buena película pero si comparás las tres piezas para mí pierde por goleada aunque es la más famosa y la más consumida así que es irónico entre el manga y la novela no sabría con cuál quedarme como digo la novela es muy buena tiene ese toque realista que el manga pierde totalmente aparte los dibujos son bastante exagerados tiene unas expresiones así como súper emocionales y tienen estas escenas de acción de las que le hablé y hay veces que se estiran un poco los conflictos por cómo funciona un manga entonces creo que va a depender más del gusto cada uno con cuál te quedas la historia es la misma empieza y termina igual y prácticamente no tiene diferencias a nivel general sino a nivel de cómo se desarrollan y lo que se muestra según el propio autor él dice que su versión favorita es la de la novela la cual si no me equivoco se extendió que es la del manga perdón que si no me equivoco se extendió a lo largo de 22 tomos por lo cual tuvo muchísimo más tiempo para contar de cada personaje en contraposición con la novela que bueno si hace foco en los principales ahora como siempre me gustaría leerlos ustedes qué opinan de battle royale lo recuerdan cuáles de estas versiones han consumido han podido leer el manga si la verdad no lo leyeron se los recontra recomiendo lo van a re disfrutar como siempre les digo si van y lo leen después vuelvan y cuéntenme qué les pareció me encantaría que tengamos este tipo de feedback estaría buenísimo y solo me resta decir que si te gustó el video te voy a pedir un like y si justo 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 es tu primer video en Papalopoulos te invito a que te suscribas así podés ver el resto de los episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria hasta la próxima